Hola, soy Rafael Ramos. Y yo soy Jackson Víquez. Estamos a muy pocos días ya de nuestro gran proyecto Engánchate con la Vida. Te hemos acompañado semana a semana con contenidos digitales, tratando de crear algo que no es simple, pero yo creo que es alcanzable, esperanza. Y digo que no es simple porque estamos acostumbrados a caminar en negativo, pero si te detuvieras un momento y te das cuenta de todo lo que puede pasar en tu vida, es nada más tomar decisiones y modificar nuestro afecto, ¿cómo? Enganchándote con la vida. Tutti Furlan tiene un eslogan que nos encanta y es vivir a colores. Y esa es la invitación para esta noche. Nosotros queremos acompañarte para entonces empezar a sacar todos esos colores que tiene o que puede tener nuestra vida. Esto no es para unos cuantos, esto no es únicamente para los que les va bien, Esto es para todos. Podemos reconocerlo dentro de nosotros y podemos empezar a hacer esos grandes cambios maravillosos que sí queremos y que sí merecemos. Engánchate con la vida, engánchate con la esperanza, engánchate con tu historia. Tengo tres cosas que decirte. ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Qué es lo que más amas? Y siempre nos preguntan, ¿qué cambiarías? No, no, no. ¿Qué apreciarías? Como tu identidad, como esa herramienta con la que vos te podés comer el mundo, si lo decidís desde el optimismo y la pasión. Vamos a reconocerlo desde esa fuerza interna, desde esa voluntad capaz de mover absolutamente todo lo que hay adentro para que entonces trabajemos afuera. Vamos a reconocerlo, vamos a vivirlo, vamos a hacerlo desde un lugar completamente diferente. Viernes 1 de noviembre, 7pm, Auditorio Nacional, Museo de los Niños, Tutti Furlan, Jackson Víquez y un servidor Rafael Ramos, te vamos a invitar a que nos ayudes a entrelazar historias porque hay que engancharse con la vida. Este es un espacio para vos, creado con amor, creado con esperanza, creado con ilusión. ¡Te esperamos! No te lo perdás, ya lo sabes, a pocos días de Engánchate con la Vida. You gotta dare and speak your mind, you gotta get loud, get loud, or you'll always be behind. Cause girl, you gotta let them know, that you, you mean it, you mean it. Cause girl, you gotta let them know, to keep those hands away from you. So, girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Need a hand to keep you down, down. Girlfriend, you gotta learn to fight. Fight, 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 fight. Fight, 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 fight. Gracias por ver el video.